Desde las 6 de la mañana, Vibra en las Mañanas. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar esto? Gracias. Oiga, en Twitter también. En Twitter a la gente está preguntando por acné. ¿Por acné no? ¿Qué hacer cuando ya lo tiene uno? ¿Qué hace uno cuando detecta el barro, la espinilla, para que no sea tan dramático el tema? Karencita me atoré. ¿Por qué le cambié el nombre de Karencita? Karencita, una cucharada. Una cucharada, Alejandra, una cucharada. Bueno, realmente, a esos oyentes que de verdad han sufrido toda la vida de acné, yo de verdad quiero dar este tipsito, no esperar hasta que haya cicatriz, para de verdad, que es mucho más complejo. Claro, ahí ya que lo quitan. La adolescencia es una de esas cosas. ¿Qué lo quitan? ¿Qué lo quitan? Sí, aquí estoy. La respete, dale. Que falta el respeto de tu persona. No, ¿qué quita la cicatriz? No, ¿qué lo quita, Alejo? La cicatriz ya de verdad es un daño, es un daño que se hizo a la piel y pues depende como de la acné, ya ese tema ya a mí no me corresponde, es mucho más dermatológico, es mucho más especializado, con antibiótico, con antibiótico y ese tipo de cosas. Pero realmente cuando es un problema de una mujer que ya no es adolescente, de un hombre que ya no es adolescente, que simplemente se va como del estado de ánimo, de la regulación de verdad, todo como produce el cebo. Mi recomendación, sí, sebácea, es hacerse una vez a la semana un escrucito de limón y azúcar pulverizada, como para abrir el poro y después hacerse pañitos con alumbre y agua fría. ¿Alumbre es una piedra, no es cierto? Es una piedra. El alumbre lo que hace es que elimina toda esa grasa y hace que se vaya secando desde adentro, desde la molécula. Pero si ya es un problema de hígado hormonal o simplemente, pues realmente yo sí recomiendo que busquen especialistas. Alejo, ¿pero uno debe sacarse la espinilla? Yo siempre recomiendo antes de que hagan esa herida, porque eso es una herida para la piel, el poro puede quedar con una cicatriz para siempre, esperar que el ciclo termine, hasta que se seque. O sea, que se seque. Es que los adolescentes hacemos... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, cómo me quedó eso de bonito! Los adolescentes nos pegamos al espejo y hasta que no vemos la lágrima, hasta que no sale nada. Hasta que no sale toda la raíz. Claro, pero es que es traumático que uno adolescente en la época en la que quiere lucir más bello porque está tratando de atraer el sexo contrario, el garano ahí, hijo de pucha, claro. Que sabe la vida, ¿no? Para encontrar el verdadero amor. ¡Ay, santo Dios! Max, pero yo en tu caso, o en el caso de una persona con tantas cualidades como las de Max, se alborota el pelo, ¿sabes? Otra cosa, lo disimula. Pero realmente el tipsito... Y echarse algo que seque el barrito. Exacto. Como bicarbonato o algo, ¿no? Crema dental. La crema dental lo que hace es que te quema. Y con el sol te hace una herida. ¿Y el bicarbonato? Porque es puro floruro. ¿Y el bicarbonato? El bicarbonato es mucho más natural, pero no lo seca. El bicarbonato te ayuda a limpiar y hacer scrub para que salga cuando ya está seco. Pero el alumbre, la piedra alumbre, lo seca en una noche. ¿En dónde se consigue esa piedra? En la farmacia. Es una barrita. Es un mineral. Alumbre. Piedra alumbre. Tiene un olor horroroso, pero es fantástico para ese acné. Por ejemplo, si tienes... Este tipsito es para una novia. Por los nervios, porque hacen unas dietas bravísimas cinco días antes, seis días antes del matrimonio. Se les vuelve la piel un ocho. Uy. Les recomiendo, por favor, que se hagan dos o tres limpiezas antes de la boda. Realmente, y que estén muy hidratados. Y una despedida soltera bien brava. Eso sí, pase bien bueno. Eso sí, señores. En el 316-645-1729 hay más preguntas. Hola, amigos de Vibra. Mi nombre es Caterin y quisiera preguntar, ¿qué hay que hacer para disminuir un poco las ojeras? Dormir. La verdad, la verdad, la verdad, sí. Pero esto es fantástico. Yo que soy el rey de los aceiticos. Cuando quieras. Alejo el aceitoso. El aceitoso. Sí, el aceitoso. Yo anoté eso. Alejo el aceitoso. Mira, hay un aceite que estimula y drena cuando acumulas líquidos en las bolsitas oculares. Esas son las bolsas. Y cuando es... Eso es lo que hace ojeras. Exacto. Es exactamente igual. Cuando las mujeres han ido alguna vez a hacerse un masaje de drenaje linfático, eso que es doloroso y que las apretan hasta donde están los ganglios, pues el lagrimal también tiene ganglios. Les voy a explicar. En toda la parte ósea, arriba, en la cuenca, ósea, no ósea, ósea, te haces duro, te haces masajes duros. Osea, debajo de la ceja. Debajo de la ceja. Ok. Ahí haces. Desde el lagrimal hasta donde termina el pestañal. Y exactamente igual. Y lo haces como va el reloj. Osea, arriba y abajo. Y eso te ayuda a drenar. Te puedes hacer unas bolsitas de café con un aceite que les va a encantar. Quiero que lo anoten. Primula. Aceite de primula. ¿Rimula? Primula. Primula. El aceite de primula es como el aceite de Cajay. Son esos aceiticos esenciales que tienen omega 6, omega 9 y que además regeneran la molécula. Osea, yo soy el rey de que, Dios mío. Eso hay que echarse cremita. Primula. Las primulas son conocidas también como primaveras o primaveras de jardín. Es un género de plantas de la familia primuláceas. ¿Pero eso lo sabía usted? Yo lo sabía. Uy, Toñito. Con mis propias palabras. Alejo, hay una pregunta que hacen a través de Twitter y ella pregunta, creo que es Angélica, pregunta que ella tiene muchos punticos negros en la piel. Y que a pesar que se ha hecho exfoliaciones, pues como que continúan. Que si tiene otra... Claro, tengo tipsitos. Mira, de verdad, hay microdermauraciones, pues todo se acomoda a nuestro presupuesto. Pero si tú haces una microdermauración cada tres meses, hay muchos productos en el mercado que la tienen. Miren, Kiehl's, que es una de las marcas favoritas por orgánica de mi preferencia, tiene una cremita que es de microdermauración. Ah, yo creo que cuando decía microdermauración era que le hacían en una máquina... Tratamiento. Con una máquina que le quitan eso que se ve como que duele, ¿no? No, no duele. Es como una aspiradora. Eso. Pero entonces hay un tratamiento para hacérselo uno. Claro. Lo que usted está diciendo. Sí, exacto, pues que no salga tan costoso porque pues me parece fantástico. Si tienes el presupuesto para ir al esteticista, fantástico, te lo recomiendo que lo hagas. Pero puedes tener tú el producto en tu casa. En Kiehl's consigues un producto que es especial para poros y se llama microdermauración. Más o menos, ¿cuánto puede costar eso? Entre 85 y 95 mil pesos. Para cada tres o cuatro meses está bien, ¿no? Está bien. Bueno, bien. Pero yo sé que como vas a ver resultados, te vas a volver adicta. Ah, claro. Entonces no te va a durar. Eso te va a durar todo el tratamiento. Hay otra pregunta por WhatsApp, Alejo. Para ti, Astrid, quisiera saber qué puedo hacer para quitar las pecas o disminuir tal vez las pecas y las arrugas sobre los ojos, debajo de los ojos. ¿Para qué se quieren quitar las pecas? ¿Las pecas son malas? No. No, las pecas reales. Son puntos a tu favor, mi amor. Son puntos a tu favor. Ah, que es esta maravillosa. Hay que cuidarse del sol para evitar las manchas en la piel. Claro. Realmente lo que yo recomiendo es cuidarse muy bien del sol y sobre todo si vivimos en Bogotá, que es una ciudad tan alta, en estos días de sol, nos vemos como en verano, realmente cuídense mucho. Estamos a 2.600 metros. Más cerca de las estrellas. Y del sol. O sea, qué susto, que es nuestro creador de manchitas. Bloqueadorcito, ¿sí o qué? Yo recomiendo bloqueador al 100% y el aceite de prímula ayuda a eliminar las patas de gallinas. ¿En dónde consiguen el aceite de prímula? Preguntan por acá. En las tiendas naturistas. En las tiendas naturistas. Va a montar una tienda naturista acá y se lo va a vender todo. También lo consiguen como onagra. Onagra. Más famoso. Pero en América Latina lo conocemos como prímula. Alejo pregunta a Patricia Pulido que también tiene que ver con las manchas, pero no sé si también tiene que ver con el sol. Ella dice que le salen muchas manchas blancas en la cara. ¿Es por lo mismo, por el sol? Puede ser un problema hormonal. Realmente me encantaría que buscara ayuda profesional de un endocrino. Eso quiere decir que hace falta un mineral. Claro. Un mineral. Casi siempre todos los colombianos tenemos una dieta de nuestros ancestros y es que para todo le metíamos hierro, vitamina B. ¿Es que me duele el hombro? Toma. Vitamina B. Era como el acetaminofén de los ancestros. La vitamina B cuando está en excesos genera manchas. ¿En qué alimento se encuentra la vitamina B? ¿En el burro? En la carne. En la carne. En las carnes rojas. Ah, ya, ya, ya. En la remolacha, en la racacha. El hierro. Ah, ok. El exceso de hierro. Mira, siempre dice que ponga una inyección de complejo B. Realmente, es en serio. Es en serio. Este tipsito es como que ya no más. No más exceso de vitamina D. De verdad necesitamos cobre. Cobre. Nunca lo vemos. Pero ahora, con todos estos médicos holísticos y ayurvédicos, realmente están viendo que la necesidad humana no es, o sea, estamos compuestos de minerales. Hay que potencializarlos todos, no solamente uno solo. Entonces, a veces cuando tenemos exceso de vitamina B, beta caroteno, la piel se nos mancha mucho más. Ya venimos con la última tanda de preguntitas para que ustedes aprovechen con Alejo. Preguntarle a Alejo de una vez si nos puede ir votando el número telefónico de donde pueden hacer citas con Alejo. Ojo que Alejo no atiende así porque en el salón de belleza y van entrando, quien vaya entrando lo van atendiendo, sino tienen que hacer cita previa porque él tiene que atender modelos famosos. Es de... Es en serio. Me lloro de la risa porque son modelos famosos. Claro, claro. No, porque obviamente él no tiene un salón de belleza abierto al público, sino todo lo atiende por citas porque no siempre está en el lugar. No siempre estoy disponible. Exactamente. Entonces, no sé si Alejo nos ayuda. Bueno, tengo un sitiecito fantástico para que las oyentes llamen, pidan su cita, pasemos rico. Es 311-214-0718-803-3710 y mi personal es 314-392-6733. Ese ya es como para coqueteo. Sí, sí, sí. De 6 de la mañana a 10 de la mañana. Buena música. Buena vibra.